Bienvenidos amigos otra vez a este programa de Grandes Trofeos, que bueno que está nuevamente con nosotros. Gracias por seguirnos a través de la señal de Televisa Monterrey, muchísimas gracias. Y también por seguirnos en nuestras redes sociales, en especial a todos aquellos que nos siguen por YouTube y que están suscritos a nuestro canal, muchas, muchas gracias. Pues bueno, hoy regresamos a Cinegética Los Ángeles, una cacería que hicimos apenas en diciembre del 2020, apenas hace unos meses y pues bueno, venía un gran amigo, Gilberto Loza, que me ha acompañado ya a muchas cacerías, hemos viajado a diferentes lugares del mundo y por segunda vez nos visitaba en Cinegética Los Ángeles y venía porque quería festejar que próximamente iba a cumplir 80 años y lo quería hacer con un gran borrego herberisco. Así que no se vayan porque están en Grandes Trofeos. Gracias por ver el video. Pues como les comentaba, nuestro gran amigo Gilberto Loza nos visitaba nuevamente desde Guadalajara. Él venía por segunda vez a Cinegética Los Ángeles y venía en especial a tratar de cazar un borrego herberisco de esos grandes borregos que se dan en Cinegética Los Ángeles. Y pues bueno, como algunos de ustedes ya han visto en otros programas, en invierno, Gerardo, mi socio, hace mucho por los animales de tratar de que se conserven en estos inviernos secos que son de aquí del noreste del país. Y pues bueno, para hacerlo les da mucha cáscara de naranja, algo que se produce ahí en Montemorelo, Nuevo León. Y pues bueno, les ayuda mucho a los animales. Y en uno de estos lugares donde hay cáscara naranja habíamos visto que se estaban juntando algunos borregos. De hecho, un fin de semana antes de que llegara Gilberto Loza, me la pasé todo el fin de semana con otro cazador esperando cazar un borrego. No tuvimos suerte, por eso no hay video. Pasamos tres días completos en un espiadero esperando ver si cazábamos algún buen borrego y no tuvimos suerte. Sin embargo, Gilberto Loza siempre carga consigo, aparte de su hijo y su nieto, carga con muchísima suerte siempre. Así que en esta primer tarde que nos pusimos en el espiadero, apenas pasaron unas tres, cuatro horas cuando vimos al final de una de las brechas esto caminando. No, el de atrás de lo que híjole es que cualquiera está bien grande, pero yo creo que el de atrás de la derecha. Ahora es el de adelante. No, el segundo. El de en medio, ¿verdad? El de en medio, ¿sí? Despacito. Despacito, saque el rifle, el rifle. Despacito, acomódate. Está bueno, ¿verdad? Sí. El que está más a la derecha. Sí. Los tres están buenos, pero ese es el más grande. Los tres están buenos, pero ese es el más grande. Ahí se paró en el monte, ¿lo ves? Ahí está parado en el monte, ¿verdad? A ver, se me hace que le pegas en la cabeza. A ver, córtale. ¿Eh? Córtale otra vez. Y quédate apuntando ahí. Ahí quédate apuntando, ¿sí? Se está moviendo. Está tirado. ¿Eh? ¿Cálló? Sí cayó, pero se me hace que le... No sé si le pegaste en la cabeza. No, está tirado. ¿Eh? Está tirado. A ver, se está... Está pataleando, ¿no? Así quédate como estás. Están muy buenos, ¿verdad? Está bien grande. Qué buena suerte tienes, qué bruto. A ver, quítale el tiro. ¿Eh? Vamos a quitarle el tiro. ¿Ya? ¿Te lo quitamos? Sí. Y nos vamos a bajar y ahorita... Déjalo. ¿Se lo va a hacer? Sí. Bájaselo. ¿Sí? 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 Bájaselo. A ver. A ver, te lo pones seguido. A ver. Está tirado. Está bien frío. A ver, espérate, espérate. Porque tiene como que la cabeza viéndonos a nosotros. Vete despacito. Así que está listo para tirar, ¿eh? Espera. No le tires. A menos que yo te digo. Está muerto. Yo creo que está muerto. Sí, claro. Sí, está bien muerto. Bien muerto. Ya. Qué barba. Estamos esperando aquí en la naranja y llegó tres borregos súper grandes. Este. Este. Y pues, el más grande se fue en calabaza. Lo tiramos. Bueno, pues, tengo ya muchos años cazando con Don Gilberto de Guadalajara. Este, hemos cazado muchos animales, muchas cosas, muy buenas cacerías. Pero él quería festejar en Cinegética Los Ángeles, que próximamente va a cumplir 80 años. Y quería con un trofeo que siempre había buscado, que era un borrego herberisco. Hoy, primer día de cacería, en este diciembre nos subimos a un espiadero donde hay naranja aquí en Cinegética que tiramos para que los animales se recuperen en el invierno. Y pues, bueno, ya ven ustedes, salieron tres borregotes grandísimos y tenemos este excelente borrego. Se asustó, corrió, nomás asomó la cara y aquí abajo, en el mero pescuezo se lo puso y tenemos este borregón de 35 pulgadas. Muchas felicidades, Don Gilberto. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Contento. Contento porque le tiré al más chico, pero cayó este. ¡Ay! Borregonón de Cinegética Los Ángeles. Estamos muy contentos. ¿Con qué rifle tiraste? 30-06. Con un 30-06. Bueno, ¿contento? Muy contento. Pues, muchas felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias. También 80 como la... ¿Como nada? No, igual que ustedes aquí en Cinegética. Exactamente. Somos de la misma camada. Sí, así es. Bueno, saludos a mi compadre Gerardo Martínez que anda con tu hijo César. Anda tratando de cazar también. Pero bueno, pues aquí estamos nosotros dando estos grandes, grandes, grandes... Grandes trofeos. Mira nomás el grosor. Grandes trofeos se siguen dando aquí en Grandes Trofeos y Cinegética Los Ángeles. Igual que siempre. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Corrimos con mucha suerte, no solamente vimos a estos tres machos adultos grandes acercarse a donde estábamos para darnos tiros, sino que con este movimiento y este ruido que hicimos, desgraciadamente en el expedero los animales corrieron, pero el más grande se detuvo y le dio nada más un clarito, como vieron ustedes a Don Gilberto, que le puso el tiro aquí en el mero pescueso. Y la verdad es que con eso se lleva un gran borrego, pero teníamos más tiempo, queríamos hacer más cacerías, así que salimos nuevamente a tratar de cazar algo más y en esta ocasión íbamos por unos blackboats. Gracias. 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 Llegui. Un poquito abajo. La mano izquierda del black box. Pasaron dos días para que lo volvieran a encontrar y de buena suerte él mismo lo pudo Costa el mismo lo pudo rematar no grabé este el tiro porque yo estaba en otro lado pero sí grabamos el gran trofeo. Bueno, pues increíblemente, después de hacerle cacería a los Black Box, que batallamos bastante, como vieron ustedes, le pudimos tirar este animal que está bastante bueno. En línea recta son más de 20 pulgadas de largo los cuernos, tiene cuatro vueltas, lo que le hace un gran trofeo. Precioso color. Sin embargo, nuestro cazador con el 3006, no sé cómo le hizo, que se fue abajo y le pegó a la pata contraria, como vieron ustedes, y le tronó la rodilla. Dos días nos tardamos en volverlo a ver, le tocó a Gerardo, con el mismo cazador, mucha suerte que lo vieron cerca del agua, y no lo pudieron grabar, pero el cazador pudo rematar su pieza, lo cual todavía nos pone más felices. Gracias a Dios recuperamos este gran trofeo, y pues muchas gracias a toda la gente que trabaja aquí en Cinegética, por su apoyo, por todo el trabajo que han hecho toda esta semana que hemos estado de cacería, y pues bueno, ¿qué esperan para visitarnos aquí en Cinegética Los Ángeles? Aquí es oigo Gerardo Martínez y oigo Garza, los esperamos próximamente, y bien pegado. Pues ya teníamos dos cacerías muy buenas de Don Gilberto, dos animales excelentes de Cinegética Los Ángeles, y antes de irse quería volver a tirar, nada más que esta vez sacamos un rifle de un poquito más alto poder, porque iba a mostrar los búfalos acuáticos, estos búfalos asiáticos que mucha gente está empezando a buscar, que hacen cacerías muy interesantes de Cinegética Los Ángeles, no solo porque, aunque parezca en los videos que no es así, son animales que a veces son escurridistas, son animales que sobre todo cuando sigues la manada grande, te ven y empiezan a correr y ya no paran, entonces hay que buscar las manadas de machos adultos, hay que tratar de acercarte lo suficiente para hacer un buen tiro, esperando que no se vayan, y siempre precavido, porque no dejan de ser animales peligrosos. La gente, con todo, elaniego social, la Girish, pero que poza área mal, eh, y a ver ¿qué se mete aquí? hace señor, quedaría aquí hay ya el medio eh, uno, dos, el tres, a las paletas está cortado el rifle? no tiene todavía el que se agachó, es el que se agachó El que se agachó es 1, 2, 3, ¿sabes de acuerdo? ¿Cómo puedo tirarle ahorita? ¿No puedo tirar aquí? Sí, puedes tirar. El que va al otro no me pasa. Ahí está solo. No, ya está muerto. Ahí va a caer, ahí va a caer. Está bien pegado. Bien pegado. Bien pegado. Lotería, ¿eh? Bien pegado. Me dijo ayer mal pegado. La vengaza. Pues pórtese bien. No, pues sí. No. No, no. No, no. No, no. Aquí está Ángel. Está respirando. Está muriendo. Está bien pulmoniado. Muy bien. Bien pegado. Porque ya iba el animal. Bien pegado. Lo grave. ¿Ya no nos cierra? Muy bien. Buen búfalón. Bien pegado. Está bien pegado. Don Gilberto. Bien, bien, bien pegado. Qué buen tiro hiciste. No, muy bueno, muy lejos. Bueno, pero es un búfalo asiático muy grande, animales que son fuertes, muy grandes y que en algunas ocasiones se pueden tornar agresivos. Te llevas un excelente trofeo. ¿Cómo ves, mijera? Pues fíjate que a pesar de que son muy grandes, son tan ágiles, tan ágiles, que anduvimos detrás de uno de ellos muy buen rato buscándolo y no se dejan. Te veía ahí, vámonos. Y este, pues sí le tocó la suerte de quedarse parado un ratito e hizo un buen tiro y bien pegado. Pero ayer, ¿qué te dijeron, Gil? No, no, si apenas la que sé tirar. Iba muy rápido. Estás tirando con un 300 Weatherby Magnum. Así es. Muy buen tiro, exactamente aquí en la paleta, donde debería de ser. Bien pegado. Perfecto. ¿Cómo te sientes aquí en Cinegética? Muy contento, muy bien, atendido y esperado matar más animales. Eso. Te llevaste un borregón y ahora un excelente búfalo. Muchas felicidades. Gracias. Y su nieto, un Ilan, muy bonito. También muy buen Ilan. Pero bueno, pues entonces estamos aquí en Cinegética Los Ángeles, produciendo estos... Grandes trofeos. Y otro de los puntos, Cinegética Los Ángeles y ahora con Cinegética Wanda, donde se producen... Estos grandes trofeos. Exactamente. Cinegética Wanda, parte de Cinegética Los Ángeles, los dos, entre los tres, entre grandes trofeos, Cinegética Wanda y Cinegética Los Ángeles, se hace un lugar maravilloso para cazar. Nos esperamos pronto. Muchas gracias. Gracias, Don Hilton. Ojalá, al contrario. Gracias a ustedes. Amigos de YouTube, si les gustó este video, háganme un favor. ¿Por qué no nos regalan un like? Y también, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Suscríbanse para que no dejen de ver estos videos, para que vean más opciones como estos dos videos que tengo aquí que les estoy recomendando. Así que, por favor, regálenos siempre un like y suscríbanse a nuestro canal.